Hola, hola, sí, hola, hola, ¿Los mando sonido? Muy buenas noches, estamos a 28 de marzo, estamos en la sesión número 10 de Inbound Marketing. Bienvenida, bienvenido, estamos casi a llegar al día miércoles. Estamos hablando por acá. La iluminación. Muy bien, este día vamos a estar hablando de estrategias de crecimiento conversacional. Son las 20.59. Vamos a dar un momento para que se conecten. Hola, hola, sí, sí, 1, 2, 3, sí. Hola, buenas noches, Wendy y Ulissa. Hola, Lelín, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, aquí recientemente saliendo de clases. Ah, ok. Excelente, ya estaba preocupado, mire que eran las 9 y no se van a conectar. Pero bueno, ahí estamos ya presentes. Un gusto, Wendy, bienvenida. Gracias, Lelín, igualmente. A la orden. Buenas noches, Heidi, ¿qué tal? Ok, vamos a esperar a que se reporten algunos al chat. Apenas vamos iniciando, pero vamos con todos los forward. Ok, en el chat todavía no se reporta a nadie. Heidi, pues ya la anoté, pero vamos a esperar a que se confirme por ahí. Heidi, ahí. Y también me aparece Josué Emanuel. Justo me confirman si van a estar por el chat ahí reportándose. Josué Emanuel, un gusto. Y también Heidi ya me confirmó ahí en el chat. Gracias, Heidi. Gracias, Josué Emanuel. Y también Gabriela, Teresa, un placer saludarle. Gracias. Vamos a anotar por acá, Gabriela, Teresa. Bueno, son las nueve con dos minutos. Hola, hola. Ok, usted sí me escucha, ¿verdad, Wendy, Yuliza? Está fuerte y claro, ¿verdad? Sí, se le escucha perfectamente. Gracias. Ok. Joana, Lizeth, buenas noches. Buenas noches, Liz. Un gustazo saludarle, bienvenida. Gracias. A la orden. Muy bien, estamos a martes. Estamos con esfuerzo, ¿verdad? En la tercera semana de Inbound Marketing. Vamos a esperar ahí que se vayan conectando. Se reportan ahí, por favor, en el chat. Si tienen algún inconveniente. Ok. Vamos a ver acá en pantalla, me parece. Vamos a ver. Bueno. Ahí nos están monitoreando. Gracias a los amigos de Inglés Corporativo. Fíjense que son las 21.03. Es comentarles que estrategias de marketing conversacionales es lo que vamos a ver ahora, pero vamos a retomar las últimas participaciones de anoche en las cuales estaban interactuando con el tema de los celulares. Josué, David, buenas noches. Hola, Liz. Buenas noches. Un gusto saludarle. Bienvenido. Gracias, Liz. A la orden. Saludos también a Wendy y Paola. Un placer saludarle. Ahí nos manda un saludo. Ok. Muy bien. Estamos pues dando un chasisito para que se vayan conectando. Elsie Aydé, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Un gusto saludarle. Bienvenida. Gracias. A la orden. Ok. Vamos a ver ahí quién más se conecta. Ok. Tenemos ocho participantes. Estrategias de marketing conversacionales. Esa palabra tiene doble sentido. Es decir, conversacional. Sabemos que hay un proceso de conversión, pero si lo analizamos también, las conversaciones tienen que ver mucho con ese proceso de conversión. Es lo que vamos a estar hablando ahora. No sin antes, pues recordarles que el día de ayer estuvimos haciendo un pequeño sondeo acerca de las experiencias que ustedes tienen con algunas marcas. Cuáles son las razones por las cuales las compran y se convierten ustedes en clientes de dichas marcas. Algunos han logrado fidelidad, como lo mencionaba Sanca Walquire. En la marca Samsung estaba, pues, otro compañero ahí, que Miguel, con la marca iPhone. En este caso, teníamos también a Glenda con Samsung. Algo otras personas, como Janine, con la marca Huawei. Pero que estamos teniendo algunas dificultades, en este caso, con la marca Huawei. Así que, atentos, atentas, porque este día yo les voy a mostrar una lámina, pero yo he hecho un resumen, ya que la presentación original tiene 65 slides, ¿verdad? 65 plantillas o 65 diapositivas. En este caso está en PDF. Pero que yo he hecho un resumen para hacerlo quizás en cuatro partes para que sea bastante práctico y sea útil para la vida cotidiana de ustedes. En este caso, no están las compañeras y compañeros con los que estábamos interactuando ayer. Vamos a dejar la pausa para el seguimiento del tema que teníamos. Lo que sí podemos rescatar es de que hablábamos de neurociencia y la neurociencia la podemos aplicar en nuestras estrategias de marketing. ¿Para qué? Para reconocer que de los tres cerebros, lástima que a ustedes no les he compartido la lámina, pero ahí habla del cerebro animal, el cerebro límbico y el cerebro córtex. Es decir, para ciertos tipos de productos o servicios sabemos que, fíjense bien, es un dato bastante importante para que les sirva a ustedes y ahorita lo pueden anotar y después yo les voy a mandar unas imágenes. Resulta de que cuando nosotros analizamos el cerebro animal, que nos va a ayudar también para el proceso conversacional, repito, conversiones y la parte de la conversación. Fíjense, este es un truco bien interesante. Cuando entendemos eso, nos va a ayudar bastante en nuestros mensajes, en nuestra publicidad, para que ese cerebro se active. Fíjense bien, la parte límbica ocupa, imagínense para que hagamos una suma por ahí, ocupa un 45% de impulso de decisión. El límbico, es decir, las emociones. Un 40% está entre lo que es el cerebro animal y el otro restante queda para lo que es un 15% para el cerebro córtex. Estamos hablando de 85% de decisión. Perdón, lo dije al revés. Es 45% animal, 40% límbico y 15% racional. Repito, 45% animal, 40% emocional y 15% racional. Perdonen ahí el error, porque ahorita estaba cayendo en el 20% de que realmente el 45% es el instinto animal. ¿Por qué razón ustedes se fijan en las redes sociales que sale el instinto primitivo cuando una persona pierde? La razón es por eso. Si ustedes, alguno ya tiene contexto, me puede quizás levantar la mano y me dice, yo ya había escuchado, me llama la atención, y podemos ir compartiendo un poquito ya que vamos a hablar de las conversiones y ahí vamos a descubrir que muchas veces la conversión no se da porque quizás desconocíamos un poco de cómo funciona el cerebro y cómo puede haber un bloqueo en la forma que nosotros nos estamos comunicando y en especial cómo estamos interactuando con los clientes. ¿Estamos de acuerdo? No sé si alguien me dice por ahí, no sin antes reportar a los compañeros que se conectan. Saludos a Karen Yesenia, un placer. Bienvenida. Buenas noches, Lick. Un gusto saludarle, bienvenida. A la orden. También me parece Lisbeth Rivera. Hola, buenas noches. Un gustazo saludarle, bienvenida. Gracias, igual. A la orden. Evelyn Elizabeth, si no me equivoco, también. Sí, hola, buenas noches. Un placer saludarle. A la orden. Gracias. Ok. Entonces hablábamos de los tres cerebros, porque el animal o cerebro reptil es el más instintivo. Entonces muchas veces, ojo con eso, porque se activa esa parte hasta cierto punto irracional y bloquea lo que es el poder de decisión córtex, que es el cerebro racional, es la parte que dicen uno, la parte frontal. Luego la parte límbica está por acá y de ahí la parte animal está por las amigas. Entonces es información bastante relevante porque la conversión se va a dar en la manera que interactuemos. Entonces a veces hemos visto problemas de personas que de repente no conectan o se desactivan en las interacciones que nosotros tenemos y por eso es bien importante que lo tomemos a consideración. Fíjese bien. Así que alguien que tenga un poquito de conocimiento de esto, me puede levantar la mano. El cerebro es solo, pero hay tres áreas que están confirmadas por la neurociencia. La neurología ha descubierto esas tres grandes áreas que abarcan lo que acabo de mencionar. ¿Por qué a veces se ve la agresividad? El lóbulo parental y el occipital, creo que son los tres en los que se dividen. Sí, de hecho a nivel de división médica, como usted lo acaba de mencionar, pero por efectos de análisis de las decisiones o la interacción del... Incluso hay quienes dicen que hay dos hemisferios, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. De hecho, el izquierdo está más para la parte analítica y el hemisferio derecho más a la parte creativa. Pero ese es otro tema que es aparte. Se ha enfocado quizás la neurología a nivel... Yéndolo desde el punto de vista de marketing, que el animal, pues el que es instintivo, ¿verdad? Ahí está alojado la parte que decimos que es irracional del ser humano. ¿Por qué? Porque imagínense que veamos el caso de una madre por proteger a su cría, capaz de hacer cosas más allá de la razón, ¿verdad? En especial cuando hay una amenaza instintiva por la especie que somos, ¿verdad? Somos reino animal. Entonces, obviamente, ahí se activa esa parte, la parte irracional. Y la límbica es la que tiene que ver con las emociones, que existen, pues, diferentes tipos, que son, pues, seis emociones, las básicas. Ahí tenemos el miedo, tenemos el enojo, la alegría, la tristeza. El asco también se puede mencionar como parte de las emociones básicas que vamos a vivir día a día. ¿Ok? Fíjense bien, vamos a decir lo primero. Cuando nosotros conversamos, ¿cuántos medios me pueden ustedes decir que son los más habituales, tanto a nivel online como a nivel offline? ¿Cuáles serían las formas de conversación las más habituales? ¿Alguna voluntaria o voluntario en este momento que me pudiera decir para ver el proceso de marketing conversacional? ¿Quién se anima? O vamos a decir la gente ahí decidiendo a quién la vamos a preguntar. Vamos a ver, Joana, Lizette. ¿Cuáles serían a nivel de conversación offline y online? ¿Cuáles son las formas más habituales de conversación? Hola, hola. Ok, Joana, no sé si está... ¿O él sí? ¿Me puede ayudar, por favor? Hola, Liz, ¿cómo fue? No entendí muy bien. No, no, no. Estaba preguntando a nivel de conversación, tanto offline, es fuera de lo digital, y online, ¿cuáles son las formas de conversación que podemos mencionar? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo interactuamos con las personas? Dígame, por lo menos, una o dos offline y una o dos online. ¿Cómo nos comunicamos con las personas? ¿Cómo conversamos? Eh, online podría ser, bueno, a través de mensajes directos de redes sociales. Ok. Y también a través de un correo electrónico, puede ser. Ok. Y no sé si aquí también entra, los que estábamos hablando, los... Estos como chatbots que se programan y le dan, digamos, más rápido una respuesta al cliente que hay, a veces clientes que son como, como que quieren las cosas allá, ¿verdad? O sea, mandan el mensaje y quieren que se les resuelva la duda al mismo instante que ellos la mandaron. Eh, eso sería online y offline. Eh, no sé si sería... No sé si aplica, pero podrían ser lo tradicional a una llamada telefónica. No sé, Lee. Ok. Sí, claro, claro. Eh, de hecho, pues, se hace... Se hace... Miren, vamos a ver eso. Acuérdense que offline estaríamos hablando que estamos, eh... Eh, cara a cara. Es decir, podemos ver a la persona. Eh... O incluso que hoy ya no... Ya no existe, si ustedes se fijan. Bueno, antes... Hola, Lee. Buenas noches. El fax. Y... Hola, buenas noches, Yanine. No, María José Núñez. Ah, ok. Buenas noches. Pero así también estoy. Ok, vaya. Ahorita les vamos a... Ahora las estén. María José... Gran provecho. Están los dos pájaros. Acá, vale. Dios, solo tiro. Sí, lo que pasa es que como... Ajá, ahorita acabo de abrir el chat y tengo que minimizar el visor de las caritas ahí de ustedes, ¿verdad? Las pequeñas pantallitas. Ok. Ahorita lo voy a anotar. Gracias, Yanine. Y gracias, María. Ok. Entonces, yo les digo que voy a dividir la clase de la estrategia de marketing conversacional en cuatro grandes áreas. Ok. Estábamos tocando un poquito de los tres cerebros. Porque ahí vamos a entender un poco el porqué. Porque a veces tenemos problemas en el manejo de esa parte de las emociones, el instinto, que es el cerebro animal o reptil, y el córtex, que es la parte racional. Y eso les va a ayudar mucho. Ok. Entonces, mencionábamos con la compañera Joana, mencionábamos llamada telefónica, siempre entraría como no es muy personal. Aunque sí es offline, tal vez al estilo tradicional, porque no había presencia digital. Se consideraba una llamada como parte de comunicación, de conversación. Pero también el cara a cara. El cara a cara se podría dar o se puede dar de diferentes formas, ya sea en el negocio, cuando es un negocio con plaza presencial. Pero también cuando nos recordamos de que hacíamos reuniones de negocio o si estamos en algún punto de visita, ya sea que teníamos un punto de encuentro para una conversación directa que se llama face to face. Ahora, ¿por qué traigo a colación? En primer lugar, la conversación. Bueno, porque ahí vamos a utilizar una regla que se llama la regla 70-30. Esa regla es utilizada ahora como tendencia de ventas porque antiguamente, nosotros que estamos en ventas, a veces bombardeábamos mucho a las personas con bastante información que muchas veces se convertía en innecesaria porque hoy los tiempos han cambiado. ¿Por qué se llama 70-30? Porque tanto offline como online, esa fórmula nos va a ayudar. El 70% del tiempo que nosotros conversemos, fíjense bien, el 70% de la interacción, más bien dicho, sería enfocada a ser prácticamente, fíjense bien, el 30% hacemos preguntas, es decir, hacemos preguntas para que el cliente hable ese 70%, ¿ya? Entonces tenemos que formular un discurso para hacer preguntas concretas y así arrojar el cliente información para poder prospectarlo, para poder conocerle mejor y también para conocer la personalidad. Entonces, fíjense bien, si hacemos un face-to-face, quienes tienden a tener esa parte de la presencial, el face-to-face nosotros tenemos que prepararlo para que sea eso bien ameno, sea bastante adecuado, que nosotros nos preparemos con ese 30% que tenemos nosotros para darle la ventaja al cliente, que se sienta escuchado, que se sienta valorado, eso también lo tenemos que aplicar en offline, pero vamos a ir paso a paso, face-to-face, offline, en call, aunque no estamos a través de un WhatsApp, no estamos en un messenger, pero tenemos esta parte de interacción a través, pues, imagínense offline, una llamada, también tenemos que aprovechar el tiempo, prepararnos, ahora por plataforma, que sería, fíjense bien, anoten ahí, y mailing, ya lo dijo Johanna, dijo también chat, el chat podemos entender, pues, un chat directo, obviamente tenemos messenger, pero con chat, tenemos lo que es, pues, en WhatsApp, nosotros podemos chatear a través del WhatsApp, Telegram, o otras aplicaciones, ok, eso sería como los lugares donde podemos nosotros conversar, con los clientes, y hacerlo de una manera personalizada, ok, eso sería la primera parte, porque medio conversamos, y, si aplicamos la regla correctamente, del 30, del 70-30, eso nos va a ayudar muchísimo, para no atacarlo, o bombardearlo, con mucho contenido, que realmente, o palabras, o palabras, aunque estemos escribiendo, en cualquiera de las plataformas, lo vamos a saturar, entonces, en primer lugar, les voy a dar, tres condiciones, para que la experiencia, del usuario, sea bastante positiva, siempre considerando, que haciendo preguntas, pero saber hacer preguntas, también, es parte de la regla, general, que se va a utilizar, con esta fórmula, entonces, para que la experiencia, sea satisfactoria, vamos a aplicar, tres, tres, tácticas, o más bien, tiene que tener, tres elementos, lo que es esa, esa conversación, así que, anoten por favor, la primera sería, que sea útil, es decir, en esa interacción, en esa conversación, que sea útil, lo que yo le voy a aportar, al cliente, eso sería lo primero, segundo, que sea totalmente humano, es decir, que no seamos muy plásticos, que no seamos muy fingidos, o sea, que seamos totalmente honestos, en vernos totalmente naturales, ya, porque aunque no nos vean, se percibe, el hecho de ser como, más robotizados, es decir, hoy no nos podemos dar el lujo, de ajá, sí, ok, sí, claro, este, sí, fíjense que no se ve, ajá, y estamos ahí, no, fíjense que ahí están los precios, ahí en, ahí están, ahí lo pueden ver en la portada, no, eso está ahí en el link, si quieres se lo mando ahorita, entonces, ojo con eso, si, si está en esa manera, nuestra interacción, la conversación, créame, o la conversión, se va a volver bastante complicada, y por último, que sea integral, y creo que aquí es donde fallamos, cuando nosotros estamos atendiendo vía conversaciones, haciendo el proceso de conversión, fíjense que cuando les hablo de integral, nosotros, los mercadólogos, cuando digo que tenemos que ser integrales, no es que seamos todólogos, no se me van a confundir, no podemos ser todólogos, pero por lo menos, estar como en el contexto social, en el contexto, de hecho, yo les, les, les recomiendo a todos los mercadólogos, no sé si a ustedes en la U se los han recomendado, para quienes están estudiando la carrera, o ya van avanzados, yo utilizo mucho la, lo que es la, la matriz de PESTEL, que de hecho, se las mencioné la vez pasada, en la clase de marketing digital, el PESTEL abarca políticas, la economía, lo social, lo tecnológico, el entorno ambiental, y la parte legal, se las, les voy a mandar una imagen también, acuérdeme por ahí, PESTEL, el PESTEL sirve mucho para estar como ser bien integrales, no estar como muy, ajenos a lo que sucede en nuestro entorno, como les acabo de mencionar, en nuestro entorno político, porque resulta de que al estar fuera de ese contexto, no somos tan integrales, es decir, no todólogos, pero por lo menos estamos en contexto, pero también la integridad, tiene que ver con la parte de los valores, que nosotros tenemos, es decir, tenemos que ser transparentes, y parejo, ¿verdad? con todos los clientes, porque a veces resulta que, de repente, como que tenemos preferencias, en algunos públicos, y de repente eso se da a conocer, aunque a espaldas nuestras, o en secreto, también la integridad, es bien compleja, abarca también, aparte que nuestro mensaje, que estamos interactuando, sea totalmente íntero, ¿verdad? es decir, ser natural, como ya lo decíamos, ser humano, y el ser integral, nos hace también ser creíbles, es decir, ser auténtico, con las personas, ¿ok? Entonces, eso sería la experiencia, ¿cómo nosotros la podemos conocer a través de esas tres cosas? Que sea útil, que sea humano, y que sea integral, ¿ok? Veamos un ejemplo acá, Wendy Yuliza, si no me recuerdo, usted es de la zona de Oriente, no, recuérdeme, recuérdeme, San Salvador y Lopango, ah, ok, y Lopango, ok, gracias Wendy, fíjense que algo bien interesante, si ustedes se fijan ahorita, vamos a ver, y Lopango, pues es un ícono en el tema turístico, si no me equivoco, tenemos pues el lago de Lopango, también tenemos San Bartolo, que es una de las partes aduaneras, y tenemos lo que es la parte de, vamos a ver, turismo, aduana, y aeropuerto, ¿sí? ¿me equivoqué? No, ok, excelente, entonces, cuando hablamos de integridad, tanto interno como externo, es una forma nosotros de poder tener un contexto, para poder interactuar, ok, entonces, ¿qué sucede? nosotros, a raíz de, imagínense, útil, obviamente usted, imagínense Wendy, si estuviera de repente interactuando conmigo, siquiera hagamos una prueba, y aquí a quemarropa, tanto usted conmigo, y yo con usted, ida y vuelta, fíjense bien, imagínense, supongamos, usted estaría, digamos, cuénteme ahorita una necesidad, digamos, educativa, que usted tuviera, por ejemplo, un curso que quisiera tomar en el corto plazo, no sé si lo ha considerado en este momento, considera en este momento, estudiar algún curso adicional, cuénteme. Sí, la verdad, estoy bastante interesada, en las cuestiones de SEO, aprender lo que es la metodología de SEO, cuestiones también de Community Manager, y de Social Media. Ok, excelente, y si hablamos de SEO, ¿para qué le gustaría a usted enfocar su esfuerzo, en el tema SEO? Vamos a ver. Más que todo para la cuestión de sitios web, pues, porque, de hecho, una de mis, una de mis aspiraciones, y más que todo en mi carrera, sería lo que es trabajar, así de forma remota, desempeñándome siempre en un puesto similar. Ok, tenemos SEO, Community Manager, y específicamente, sería trabajo online. Ok, excelente. Ok, ya tengo elementos, verdad, que estamos conversando con Wendy y Lisa, y si ustedes se fijan, yo estoy haciendo uso, de una clase virtual, pero estoy escuchando, las necesidades que ella tiene. Ahora, me pudiera decir, ¿qué horario es más factible para usted, para poder tomar estos cursos, ya sea por trabajo, por estudio, ¿qué horario sería más factible para usted? Veamos entre horario, y días de la semana, por favor. Días de la semana, yo estoy disponible los cinco de la semana, en un horario de, digamos, de dos a cuatro de la tarde, y también, este horario de la noche, de nueve a diez de la noche. Ok, excelente. Tenemos de dos a cuatro, tenemos dos horas a la semana, PM, y de lunes a viernes, o sea, que sabe amigo, lo tiene, lo tiene, ya cubierto. Ok, excelente. Entonces, ya tenemos, los temas, tenemos los horarios, ok, ¿cuánto tiempo le gustaría, que fuera ese curso? Digamos, una semana, un mes, un diplomado. Estaría apostándole bastante, lo que es un diplomado. No, de tres a seis meses, más o menos. Aproximadamente. Ok, excelente. Bueno, ya tenemos bastante información, si ustedes se fijaron, si contamos, cuántas preguntas hice, quién habló más, quién habló menos. Si gusta, ahorita vamos a hacer el ejercicio. Aprovecho también para saludar a Glenda Carlin. Gracias por estar acá. Glenda. Feliz noche, ¿qué tal? Un gusto. Estás presente. Bienvenida. ¿Alguien más que me diga hello? Buenas noches. ¿Hola? No hay nadie más. Ok, bueno, Carlos Fernando, sí creo que lo había mencionado. Voy a ver el chat. Perdón, voy a aprovechar de ver el chat. Glenda, perdón, que ahí había escrito. Carlos Fernando. Ok. Bueno, Yaline sí, ya lo he anotado. Perdóname acá. Estamos tomándolo. Gracias. Pues bien, ahí tenemos detectivos a todos los compañeros y compañeras de la interacción que tenemos. Entonces, fíjense bien, bien puntual. Si ustedes se fijan, yo no le estoy presentando el curso a ella, pero por intuición, por el perfil que tengo de lo poquito de conocerle, sé que ella está en esa línea, en la línea prácticamente de formación. Entonces, yo no llegué directamente a decirle, mire, que sé que tengo, me explico, sino que conversamos tranquilos en el espacio que tenemos, ubicamos su necesidad, vimos tiempo, espacio, e incluso el espacio sería online, porque usted necesita también trabajar online. Y por último, quizás solo faltaría la parte de ver, fíjense bien, porque aquí estamos prospectando. No sé si dentro del presupuesto, o sea, ¿cuál sería la proyección? Estudiar, buscar cursos gratuitos, o sea, financiados por el ISAFOR, o que tenga, pues, un presupuesto X para poder, para poder tomarlo. ¿Cuál de las tres opciones estaría por ahí? Yo creo que de momento está la posibilidad de tomar uno en el que se pueda, en el que yo pueda pagar, siempre y cuando yo lo pueda cubrir, pero también me voy por la opción de tener algo que sea también financiado. Ok, pero imagínense que si dijéramos si fuera la versión paga y que le va a dar aparte de, sí va a pagar, pero que pudiera tener un diploma o algo que le acredite para poder tener ese respaldo a nivel de su currículo, considera de que habría que poder hacer un esfuerzo para poder pagar una cantidad. Le pregunto yo, ¿ha cotizado por el momento algunos espacios y ha visto los costos más o menos en promedio que hay en el mercado salvadoreño ahorita de curso? ¿Ha visto alguna opción por ahí? Aquí, aquí en el mercado no, pero sí en alguna plataforma sí como de afuera, pero no es como lo mismo, ¿verdad? Porque ya son cursos previamente grabados y no es como una interacción así directa. Y sí andan entre como los, no recuerdo si la matrícula entre los 90 y la mensualidad anda como casi la mitad de la matrícula. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Por tres meses, tres meses no recuerdo muy bien. excelente, estamos hablando de 300 y algo ya con todo pagado la matrícula más los tres meses, ¿verdad? Llevamos 305. Ok. Bueno, si ustedes se fijan este ejercicio que estoy haciendo con la compañera resulta de la siguiente manera, yo por cuestiones de tiempo no pudiera publicar quizás un arte para decir cursos que se o CEN o Humanity Manager porque sabemos que ese contenido está en diferentes plataformas, algunas nacionales, bueno, en este caso, como dice la compañera, un poco más extranjera. Ahora bien, fíjense que lo hicimos público porque estamos acá pues en vivo y en directo, pero ojo con lo que voy a lo que voy a hacer ahorita. No sé si ustedes se han fijado que algunas marcas no acostumbran a hacer esta parte ya de, por ejemplo, ahorita yo ya contactaría a Wendy ahí en esa línea, o sea, de hecho todo esto se tiene que manejar a nivel interno, aquí porque estamos en confianza, estamos haciendo el ejercicio, pero yo ya para que ya prospecté a ella, ya empezaría yo a de tú a tú a conversar un poco más profundo para llegar a un acuerdo y si está dentro de mi área de acción, si yo fuera una marca que está buscando prospectos, yo sé porque aquí está la pecera, aquí está la pecera donde sabemos que hay talento, algunos por trabajo, otros por estudio, está fácil. Ahora, ¿qué pasa con el océano? Ahí es donde quiero llegar, ¿cómo haríamos nosotros para pescar los prospectos en este proceso de conversión? ¿Ya? ¿Cómo lo atraemos? Si ustedes se fijan, ¿con qué le atraje la atención de Wendy? Vamos a ver, Wendy, ¿cómo le atraje la atención? ¿Cómo se atrajo la atención? ¿Qué fue por el hecho de preguntarle como los intereses y cosas así? Ok, y hasta el momento todavía no hemos cerrado, pero yo le aseguro que si yo estuviera de aliado con alguien, ahorita ya hubiéramos seguido avanzando ahí y hubiéramos hecho un trato. Entonces, ¿se dan cuenta cómo es el proceso? ¿Quién tiene el protagonismo ahí? ¿Lo tiene el que está ofertando o quien está consultando? ¿Cómo lo vieron ahí? Voy a dejar el pleno, por ejemplo, Janine, ¿cómo vio ahí la parte de la interacción? ¿No le hice presión? ¿Sí? ¿No le hice como publicidad tradicional? ¿Cómo lo ve ahí? ¿La práctica aquí en vivo? Perdón, fíjense de que pues yo creo que es como un tipo de estrategia, ¿no? de como como tratar de ir persuadiendo pero a forma de llegar como al al objetivo que tenemos este como en las estrategias, ¿no? Este, siempre buscamos ir creciendo pero yo siento que sí, le ejerció algún quizá no una presión directa o que se sintió del todo o que la iba a notar pero sí de una forma de como y se me fue las palabras ahorita pero sí, persuadiendo a forma de que al final lograra ella llegar a la idea que usted tenía o de lo que usted quería más bien. Ok, excelente. Ahora bien, les aclaro que también esto se lo digo a mis alumnos de marketing que tenemos presencial yo les digo de que por cierto yo les dije que están cuatro áreas ya vimos las conversaciones offline online es decir dónde nos comunicamos para cada una vamos a tener un mensaje y una forma de interactuar voy a aprovechar en esta línea para que veamos también que va a depender del tipo de cliente hay 11 grandes tipos que si ustedes ya lo vieron bendito sea Dios si no pues tomen nota pues tenemos los primeros tres que vamos a tratar es el racional el reservado y el indeciso porque la conversión no va a ser lo mismo para alguien reservado imagínense que si alguien es reservado es bien complejo hacer ese proceso de conversión porque hay intimidad hay privacidad entonces ahí es decir aplicamos técnicas un poco diferentes pero que tienen que ver con la yo quizás diría la forma de conectar con esas personas el racional tiene un factor que todo le ve la lógica todo le ve una causa y efecto luego el indeciso sabemos de que ahí tengo que tomar yo el papel que estoy como vendedor el papel de de ubicarle de ayudarle a canalizar a canalizar una decisión no sin caer en la dominación eso sí se lo aclaro porque viene el cuarto tipo que sería el dominante es el que el que quiere no me vas a mentir Janine le ha tocado más de alguna vez a alguna persona que ella le quiere poner los precios a sus productos o sus servicios ¿me equivoco o no Janine? Sí perdón pero es que me quiere dar un poquito de gripe sí fíjese que de hecho varias veces me ha pasado sin embargo he aprendido no le voy a negar porque al inicio sí es normal siento yo que todo emprendedor cuando comienza con tal de no dejar ir a esa ventecita lo hace pero conforme fui aprendiendo ya este yo no dejaba que eso pasara o por lo menos perdón por lo menos buscaba encontrar como un punto medio y algunas veces estudiaba al cliente fíjese con respecto quizás por el tiempo que tengo de estar en el negocio yo decía ya hay unos a los que yo sabía que me pedían como este precio quiero entonces yo ya les incrementaba por ejemplo 10 dólares a un a un producto porque cuando me dijera miren no pero es que yo a mí en este precio que no sé qué vaya está bien ahí le voy a hacer el descuento y así ¿verdad? entonces ya yo sabía lo que o sea como a quién les podía hacer ese tipo de cosas que le ocupaba como estrategia de le voy a dar este precio para después poder llegar a este y que en realidad ya no ya no él venga todavía a decirme que lo quiera está más barato y obtener pérdida pero al inicio sí al inicio sí era como no no quiero dejar ir de esta venta lo voy a hacer pero ya ahora sí ya aprendí la verdad es que uno va como conociendo a las personas en este en este negocio en todo ¿verdad? creo que vamos agarrando experiencia y vamos viendo aún desde que le cotizan a uno se sabe quién va a estar de acuerdo al precio que nosotros tenemos y quién va a querer regatear o poner imponernos el precio ok excelente sí va a haber alguien dominante que o sea va a querer adaptar la necesidad que tiene o sea a mí me va a querer doblar el brazo muchas veces entonces ojo ahí en esa parte de conversión en este caso de persona dominante ahí hay que ser digamos bastante estratégicos en el sentido de no ponernos de tú a tú es decir pues sí yo porque ahí ¿qué pasa? yo digo no pero yo soy el dueño yo soy el que pongo los precios y cuidadito porque muchas veces ojo ojo con esto a veces no todos los dominantes son malos algunos puede hacer de que sean por ejemplo algún empresario alguien que tiene poder adquisitivo tiene poder a veces hasta decisión en algunas áreas ahí quizás hay que ir como bastante tacto para poder esa conversación que se va a convertir en una conversión tenemos que procurar mucho esta parte de tener ese cuidado de no quitarle el poder ya al contrario decir claro don Juan sí claro mire me encanta se sabe ¿verdad? quiere pues busca siempre mejor opción y ahí ir encarrilando a la persona a mi oferta de acuerdo al presupuesto que yo tengo ¿ya? porque ahí creo que bueno de hecho sería como los negociadores por excelencia que andan buscando al más mínimo ver cómo sacan un descuento y ahí es donde nosotros podemos incluso porque quieren también imponer no solo en temas de precios sino que incluso hasta en proceso quieren a veces meterse ahí y ahí es donde tenemos que tener bastante bastante cautela entonces paso ahora a lo que es el el sábelo todo pues serían los clientes que hay que considerar que obviamente hay quienes que sí saben pero tienen ese grado de humildad para poder reconocer o ocultar ¿verdad? bastante conocimiento pero hay un sábelo todo que se puede considerar como que está en varios en varios temas ¿verdad? entonces ahí tenemos que ser bastante porque a veces resulta de que dentro de ese saber hay cosas hay cosas erróneas entonces ahí tener un poquito de cautela con los amables pues se puede decir que hay un cierto grado de tranquilidad porque son tranquilos son respetuosos pero ojo con el impaciente ¿verdad? con el impaciente sabemos de que de hecho lo dijo Johanna creo que estaba mencionando que hay quienes quieren para ayer quieren todo rápido y es de ahí donde hay que tener bastante cautela en ser coherentes en el sentido de no caer en imprecisiones a la hora de querer complacer esa impaciencia y afectando algún proceso entonces hay que llevarlo como bastante equilibrado pasamos al hablador es decir que de repente como dice un dicho estadounidense hay mucho ruido y pocas nueces que resulta de que ahí también podemos aplicar nosotros un toque de serenidad para poder pues atender este tipo de clientes y por último el generoso aquel que hasta bueno lo vemos en el tema de comida el que da propina el que a veces este no sé es tan generoso que es súper agradecido y no tiene ningún reparo pues en ser bastante dadivoso o incluso generosidad no solo en parte material sino que también en su afecto y estima hacia con nuestra marca voy a aprovechar para cómo podemos hacer seis pasos para que esto que acabamos de mencionar nosotros establezcamos en la experiencia que ya dijimos que es útil humana e integral vamos a ver seis pasitos para que nosotros tengamos coherencia en el tema de la conversión sería lo primero dar el mensaje correcto a la persona correcta la información correcta vamos vamos a las primeras tres el mensaje correcto la persona correcta y la información correcta ok porque luego tenemos el canal correcto por el cual nos comunicamos en el tiempo correcto y por último siempre siempre se cumpla este este ciclo en la parte de conversiones ojo con esto fíjense bien por eso les comentaba lo de los 11 tipos de clientes ¿por qué? porque a veces el mensaje se puede tergiversar en la mente de un indeciso en la mente de un dominante en la mente de un racional por eso tenemos que saber cómo detectar en la interacción con qué tipo de cliente estoy porque a veces si el mensaje yo lo quiero hacer estándar para todos los clientes hay mucho cuidado ¿por qué? porque si estoy por ejemplo con un indeciso ese mensaje hacia esa persona indecisa la información tiene que o sea cuál es la diferencia entre el mensaje y la información es decir cómo me comunico o sea esa información cómo la comunico si no la sé comunicar bien podemos tener a veces errores de comunicación de hecho a mí me han pasado algunos problemas o me pasó bueno ahorita quizás porque no estoy directamente en venta pero cuando estaba directamente en venta siempre el mensaje acuérdense que el mensaje es algo que nosotros transmitimos a una persona ahí existe el famoso los que son comunicadores saben eso del feedback para que haya comunicación tiene que haber un feedback tiene que haber una retroalimentación para que ambas partes estén contentas conscientes de que sí se transmitió el mensaje que se pretendía mandar entonces cuando hablamos de información correcta quiere decir de que no con todos los clientes va a funcionar la misma información el mensaje sería el tono con el cual nosotros estamos interactuando y la información obviamente tiene que ver con lo que estamos negociando cómo lo podemos asimilar con lo que hablábamos con la compañera Julissa por ejemplo ella cuál era el mensaje establecer conocer sus necesidades ok la información que obtuvimos fue acerca de los cursos acerca de los horarios acerca de los días que tiene disponible y el presupuesto entonces ok ya teniendo esa información puedo darle o puedo atender su necesidad por qué canal obviamente vienen las otras tres partes que serían qué canales tenemos disponibles si si ustedes se fijan muchas veces por ejemplo los jóvenes aunque la política de mi empresa diga que mande un correo pero de repente un joven es más práctico le dice contactame incluso hasta de vos lo tratan mandame un whatsapp ok o incluso va a haber algún juego que le dice mira mandame un telegram etc entonces hay diferentes medios o incluso imagínense si es una persona a mí ya me ha pasado como les repito cuando estaba en ventas había personas que de repente uno está como ojo con eso yo de repente le decía ahorita le mando whatsapp y de repente se me alteraba la persona porque era alguien reservado y me decía perdón no tengo yo sé que de repente no todas las personas quieren compartir el whatsapp entonces ok perdóneme usted el atrevimiento entonces porque a ellos le gustaría que platiquemos yo le voy a llamar deme su número y me llamaban a la oficina cuando venía a sentir ya interactuaba un poco más con estas personas me daba cuenta que eran personas de 60 65 años que tomaban decisiones para mandar a estudiar a sus hijos a la escuela y demás en la cual estuve yo de encargado ah ok excelente entonces ahí va uno detectando esta parte que yo le estoy mencionando mensaje persona información luego va el canal el tiempo también y cerramos con el signo verdad de estar siempre presentes en esto que acabo de mencionar anteriormente entonces ahí ojo con eso por eso a veces nos convertimos porque nos anclamos en un mismo discurso que no vemos el tipo de persona con la que estamos tratando y por qué canal le gustaría comunicarse entonces no sé si hasta este punto está confuso está práctico le falta un poquito de información quisiera comentarios en el pleno en este momento adelante hola hola aló uno dos tres podría repetir los tipos de clientes por favor ok bueno les dije aquí es una mezcla les puse once racional reservado indeciso racional reservado indeciso dominante sabelo todo amable impaciente hablador generoso me hacían falta dos pero aquí los tenía en un ladito el piel y el tacaño se me olvidaba el piel y el tacaño entonces obviamente dejo como en el tintero estas seis líneas de acción que sea cuando me refiero al mensaje persona información eso lo tenemos que tener bien definido al momento de interactuar porque el canal yo puedo decidir cualquier canal pero no soy yo el que decido va a ser fíjense bien la persona qué tipo de información necesita y a veces no va a ser la misma información para un adulto mayor para un adolescente para un adulto joven ya eso también nosotros tenemos que manejarlo porque a veces ese es un error también por el cual no convertimos yo no me adapto al tipo de persona María José tiene una pregunta yo con gusto le atiendo ya les comentó es que le iba a decir en el caso de empresas que a veces solo poseen sitio web y ni siquiera tienen el número telefónico actualizado si sería lo más recomendable como ir en otras redes sociales a modo de actualizarse y ampliarse para los clientes pero ya lo dijo usted ¿cómo así? ¿cómo? ¿cómo? perdón yo tenía la duda de que si al momento de que nosotros tratamos una empresa X empresa y nosotros solo trabajamos con una página web si lo lo mejor o lo más viable sería como acoplarnos al nuevo a los nuevos segmentos porque hay gente mayormente adolescente que ya no se meten en páginas web sino que en Instagram o Facebook buscan los catálogos y así entonces esa era mi pregunta pero ya me la confirmé ah ok ok sí sí lo que pasa es eso como le repito que nosotros en esta escuela por ejemplo fíjense que nos pasaba mucho con el equipo que estábamos de que había jóvenes que les mandaban remesas entonces pero a través de una plática les decía de hecho estaba en las preguntas que yo le hice a Wendy con esa si ustedes se fijaron no puse la parte monetaria al principio no sé si ustedes se percataron porque es algo que es de llevarlo paulatino porque si yo le entro así se bloquea el cerebro cuando a mí de una vez a veces cuando se está agarrando confianza en ese sentido se fijaron que dejé hasta el último y bastante contacto no le o sea fui bien sutil para decirle entre gratuito financiado por en este caso Instafor o pagado por su persona si ustedes se fijaron mantuve una cierta distancia en la forma obviamente porque estamos de tu a tuyo la estoy viendo en la cámara es como que estuviera en persona pero así lo haría yo una venta personal ahora si lo hiciera tras tras la pantalla o tras el teléfono porque no nos vemos de tu a tu ahí como que uno pues tiene que hacer ese proceso ¿verdad? y como usted lo mencionaba si alguien solo está en e-commerce ahí para mí la forma de conversión en e-commerce es pura landing page porque la landing page filtra incluso le pueden agregar a la landing page esa parte de interacción porque como está al otro lado de la pantalla si es e-commerce o página web la landing page me filtra para poder validar el prospecto y a la vez ser versátiles de cómo arrastrarlo de acuerdo al perfil de cliente porque medio le gustaría él contestarse porque está claro que si es joven muchos jóvenes ahora le está como ñañara directamente que decirle hey le vamos a hablar por teléfono a lo mejor le dicen whatsappiemos o mensajeemos direct message le dicen mandame en direct etcétera entonces pero eso si están a nivel de página web si tendría que trabajarlo con la landing page que va a filtrar esa parte para poder generar el contacto hay quienes que son por ejemplo mayores y pueden hacer a través de la landing page directamente un correo electrónico incluso hasta pagar en línea si ya de una vez va a comprar pero todo eso se hace en la landing page hacia donde lo tira si lo tira a un poquito de mensaje o lo tira directamente al carrito tira con un chat ahí a través de la página web va a depender el perfil del cliente no sé si ahí terminamos de reforzar María José la parte de esta ok vamos a esperar voy a saludar a Scarlett buenas noches buenas noches a la orden bienvenida muchas gracias a la orden bueno entonces la conversión fíjense que no les mostré no pasé lo que se iban a marear son 65 slides yo solo hice el resumen de las cuatro grandes áreas voy a hacer un feedback lo primero en la estrategia de crecimiento oigan de marketing conversacional decía para quienes ingresaron temprano conversación y conversión conversación y conversión no puede haber conversión sin conversación estamos de acuerdo digan ok estamos de acuerdo no hay conversión sin conversación no hay conversión sin conversación estamos de acuerdo ok Wendy la siguiente esa es la primera parte segunda parte si estamos offline podemos hacer una llamada tradicional o face to face cuando estamos en venta de mostrador venta de visita venta de campo etc face to face tenemos que crear un discurso ya les voy a mencionar que tiene que contener esa parte de la experiencia digo offline face to face una llamada online emailing podemos tener emailing podemos tener messenger podemos tener chat o las redes sociales con sus plataformas de mensajería ahí estamos lo que es el medio donde nosotros conversamos pero para que la experiencia sea positiva para en especial para mí para usted que está al otro lado de la pantalla tiene que ser útil tiene que ser humana y tiene que ser integral esa es la segunda etapa de esta estrategia de marketing conversacional luego tenemos seis etapas de ese proceso ok es decidir el mensaje que va a conectar con la persona a través de una información eso es lo primero que tenemos que nosotros considerar para que la conversión sea como nosotros queremos no es solo lo que yo quiero acuérdense que hay otra persona con intereses diferentes con necesidades diferentes mundo diferente realidad diferente ok luego tenemos la parte de el canal por el cual nosotros nos vamos a comunicar no hacer donde yo quiero y eso es bien importante porque si yo me pongo de o sea siempre tenemos que ver la forma de poder interactuar en especial cuando son prospectos que si tienen interés en lo que yo les estoy ofreciendo entonces el canal correcto y también en el tiempo correcto y por último que siempre estemos dispuestos a hacer ese proceso con el orden y la forma correcta quiero puntualizar también en ese sentido fíjense bien la parte de que la conversión es paulatina es decir no ponerle y eso se me había escapado ojo con eso pónganle valor a la relación pónganle valor a la relación no es un número no es un número que la gente no sienta primero que esté desesperado porque ese es un error acuérdese que en redes sociales primero que la persona está en su mundo pues está en su vida cotidiana y ojo poner valor en la reducción ¿por qué? porque si volvemos a lo que era el marketing tradicional ponemos valor en la venta ¿sí? eso es bien importante también progresión versus invasión ¿de qué lado está el inbound marketing? en la progresión y el marketing antiguo está en la invasión es decir yo estoy insistente estoy casi como que presionando entonces son temas bastante importantes en este proceso de conversión ¿ok? y por último el contenido fíjense bien es un regalo es decir tengo que saber que estoy aportando valor a la comunidad a mis tribus con los que yo interactúo y es bien importante que eso no lo perdamos de vista nosotros en ese sentido ¿ok? no sé si se está se están confundiendo o está bien porque como una desventaja primero de Dios vamos a conseguir una pizarrita para poder hacer esquemas y poder ponerle un poco más de salsa acá a la clase pero no cuento con ello pero así a manera auditiva o a manera textual estoy tratando de darme a entender comentarios al respecto vamos bien porque vamos a cerrar con el punto número 4 para cerrar la sesión ¿algún comentario? ¿algún comentario? licenciado debo retirarme no sé si habría problema perdone perdone si no hay problema no hay problema de hecho las reglas son pues 60 minutos yo me he pasado quizás máximo 3 minutos más y cerramos pero igual si usted quiere abandonar la sesión no hay ningún problema ¿ok? gracias feliz noche feliz noche ok entonces cierro con la parte si no hay comentarios espero que esté que esté bien cerramos con que eso se logra pensando planificando y obviamente si pienso planifico me va a llevar al crecimiento es decir paso a paso pensar es decir cómo lo puedo hacer repetible hacer predecible y hacer impactante que es la parte del pensar y en la parte de la planificación cómo mantener ese camino siempre ¿verdad? en la parte de la conversión y el crecimiento a través del alcance y la atención que yo puedo tener en el día a día a través de mis plataformas digitales ¿algún comentario al respecto? ¿queda alguna duda? algo que queda como cabo suelto para ir pues finalizando la sesión del marketing conversacional adelante bueno por lo menos con Wendy ¿cómo se sintió? ¿estamos bien? de mi parte todo claro muchas gracias Katie Arely ok yo sé que Wendy Paola ha estado un poquito con el chat no sé si nos pone una carita triste si está en contenido todavía que necesita o una carita feliz Wendy por respecto al contenido visto en esta noche y en breve le doy ahí el espacio a Janine vamos a esperar ahí ok me pone un like muchas gracias Wendy adelante Janine creo que estuvo bastante bueno porque al menos hemos logrado identificar tal vez los tipos de clientes y eso nos ayuda a lo mismo de no sé si en este curso en el anterior o si aún hasta acá había una una muchacha que estaba en el área de la psicología entonces este al nosotros saber identificar desde un momento al cliente así podemos mantener nuestra postura o saber qué tipo de de trato le vamos a dar entonces siento que es una estrategia bastante buena y que tendríamos que tomar todos en cuenta el aprender a identificar a los clientes para así nosotros o no darles una mala información o que más que todo retenerlo porque si lo sabemos identificar así vamos a poder negociar y vamos a tener inclusive un cliente llámese difícil contento con nuestro servicio y a pesar de que es difícil este nos puede llegar a recomendar por lo mismo de que va a sentir que el trato que tuvo con nosotros no lo tuvo en otro lugar excelente muchas gracias muchas gracias la verdad que sí esto lo traje a colación porque fíjense que yo en 10 años de estar cuando estoy en el restaurante me llevé bastante riqueza de aprendizaje y solo les voy a contar un ejemplo que les va a risa y quizás mañana seguimos avanzando con los tipos de clientes fíjense que había una persona que cuando yo llegué a la marca el personal me decía mire esa persona es bastante tacaña me decía solo come tal producto y se toma tantas bebidas y me impactó porque igual siempre he sido bastante cauteloso y efectivamente era de rigor él solo tenía tres platos que consumía y solo era eso y nada más nada menos y las personas lo consideraban como tacaño ¿verdad? pero de repente me llevé la sorpresa que uno tiene que tener cuidado porque fíjense que a veces resulta que uno puede ofender y tal vez sarcásticamente a veces no directamente hacerle ver de que la persona es tacaña y me llevé la sorpresa cuando nos hicimos amigos porque siempre igual tal cual él pedía esto y esto y nadie más le podía vender entonces la gente los que eran como los meseros habladores que decían no que mira fulano le venden bla 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 hasta que conociéndolo me di cuenta de que esa persona es del tipo tal vez no el tacaño ábaro sino que era una persona bien organizada con sus finanzas y él ya sabía entre la semana el gustito que se llevaba a dar a nuestro negocio él ya sabía que tal día era para coctel y tres bebidas otro día era para una carnita y dos bebidas y otro día era para para un plato un poco más grande pero una sola bebida me llamó la atención porque cuando uno cuida esa parte de respetar los gustos y preferencias de los clientes se da cuenta que hay una enseñanza tras de eso y que no puedo insistir yo porque siempre me decían vos que andás ahí de vendedor no le vas a poder vender nada extra de lo que ya tienen presupuestado pero era por eso es decir ahí también uno tiene que aprender a poner como el contexto para poder también ir conociendo a los clientes y ni modo o sea vender pues obviamente la ventaja que tiene el restaurante que es amplio hay precios pequeños medianos grandes etcétera y pues está ese margen espero pues que les sirva muchísimo lo que aprendimos esta noche y les deseo pues un feliz descanso y nos vemos el día de mañana si Dios así nos permite les aprecio mucho y pues si es así todo lo que hemos visto que sea positivo ¿verdad? así que bendiciones y que descanso mucho saludos gracias feliz noche a la orden bendiciones feliz noche gracias feliz noche a la orden bye bye un saludo un saludo Gracias.